Soy Claudia Martínez, organizadora de eventos y mi emprendimiento se llama Claudia Martínez Eventos. Mi emprendimiento nació desde hace más de 10 años aquí en Jalpa de Méndez, en el cual me encuentro ubicada. Este es mi estudio de eventos y pues quiero contarles parte de mi historia. Nosotros iniciamos primero con una terraza y la cual luego convertimos en un salón de eventos sociales. Y pues en ese tiempo yo era la encargada de hacer los arrendamientos de las instalaciones hasta que en una ocasión una novia pues pidió mi apoyo porque no tenía alguien que organizara eventos. De hecho en Jalpa no existían los organizadores de eventos, sino que las mismas personas organizaban sus propios eventos y pues me dio la oportunidad y ahí fue donde nació Claudia Martínez. En ese momento pues no tenía como el... no tenía la idea de cómo empezar, pero pues me fui documentando y pues tenía también la responsabilidad que ella me había dado para poder organizarle y no tenía que quedarle mal. Ya saben que una boda pues es un sueño que todas novias queremos cumplir y era una responsabilidad muy fuerte. Afortunadamente pues me rodeé de personas que estaban capacitadas, que me fueron orientando y pues el evento salió 100%, la novia quedó muy contenta y ahí descubrí algo que no sabía que existía en mí. Ese sueño de querer ver los sueños cumplidos de otras personas y desde ahí dije de aquí soy y pues desde hace tiempo me dedico a la organización de eventos sociales, desde bodas, 15 años, cumpleaños, siempre tratando de ponerme en el lugar de mis clientes y darles una buena experiencia. Busco que todas mis decoraciones sean de calidad, que tengan una buena imagen porque es un sacrificio que hacen a veces por celebrarse, por cumplir ese sueño que ellos invierten y eso es lo que me ha caracterizado aquí en el municipio. Busco siempre que sea elegante, de buen gusto y pues eso me ha hecho crecer aquí en mi municipio. Con el crecimiento que se hace ahorita en las redes, siempre busco la calidad en los proveedores, en los sillones, en los costos, te hablan mucho de eso, porque un costo económico pues es una calidad un poco baja. Lo que es la calidad de mis materiales, siempre busco innovar, yo busco que sean de alta gama y por ejemplo me gusta colaborar mucho con los artesanos. Aquel primer evento me trae recuerdos muy gratos porque como les había contado, pues nosotros no teníamos la experiencia pero sí teníamos las ganas y yo recuerdo que mi familia, mi papá, mi mamá, mi suegra, me ayudaron a armar mesas, algunos compañeros, amigos, armar las mesas, a poner manteles, a hacer centros de mesa. Realmente fue una experiencia de unión de familiar el que yo viví en ese momento, pero la satisfacción de haber realizado todo de manera bien y que la clienta había quedado contenta, los novios estaban contentos, me hizo que yo pues realmente tomara esta profesión en serio y después pues ya me fui capacitando, he tomado cursos, actualizaciones fuera del estado, he estado en Chiapas, he estado en Quintana Roo, he estado en Veracruz actualizándome. Entonces para mí esto ya no es un emprendimiento como sea muy básico, para mí esto es mi profesión, es mi carrera, me encanta hacer lo que hago. He tenido la oportunidad de salir fuera del estado a hacer eventos, el año pasado nos fuimos al estado de Veracruz y organizamos una boda el 100%, desde el banquete, llevar todo el mobiliario, a todos mis colaboradores, las personas que siempre están conmigo y pues la verdad que la experiencia estuvo bien padrísima y es una satisfacción que quizás que nosotros que la vivimos y nos encanta, la disfrutamos tanto. Trasladarnos a otro estado pues sí fue un reto, desde el momento en que teníamos que cargar toda la decoración, en llevar todo el mobiliario, en organizar el banquetero, a los meseros, la mantelería, la vajilla, fue una experiencia abrumadora pero también muy satisfactoria porque nosotros nos sentíamos alegres y contentos de ir y llevar toda nuestra magia a otro estado. Ahí obviamente en el lugar donde fuimos pues nos recibieron con los brazos abiertos, nosotros quedamos pues como una empresa responsable, les encantó lo que hicimos, las condiciones de llegar y conocer el lugar porque no tuvimos la posibilidad de ir antes, pues igual estuvo un poco en contra pero pues todo salió muy bien, fue una experiencia muy padre. Cuando un cliente me contacta pues hay muchas formas, a veces lo hacen por vía messaging y a veces lo hacen por correo electrónico y de pronto una llamada. El primer contacto que yo hago con ellos es pues citarlos aquí a mi estudio, si están en sus posibilidades o vienen de otro municipio, pues les hago una, les agendo una cita, nos ponemos de acuerdo en cuanto al horario y pues ya empiezo a platicar con ellos, a conocerlos. Cuando los clientes llegan a mi estudio lo primero que hago pues es invitarlos a pasar a mi oficina, si podemos checar algo que les gusta porque normalmente ellos primero les gusta observar lo que yo tengo y posteriormente pues ya entramos en alguna plática. Ya yo les hago una propuesta conforme al número de invitados que ellos ya traen y ya les doy un costo aproximado de lo que pudieran ellos contratar conmigo y en base a sus gustos pues vamos ajustando las cosas. Normalmente el presupuesto se ajusta de las cosas que ellos vayan a contratar conmigo. La mayoría contrata conmigo ya el servicio completo que es el banquete, la música, la decoración y la pastelería. Una de las experiencias más padres que he tenido es cuando un cliente me dice mira en mi boda necesito que tú me la coordines de cero a cien pero yo no tengo el tiempo, solamente me gustan estos colores y la verdad que ahí dejé explorar toda mi imaginación fue una boda de unos doctores que ellos pues no tenían tiempo en ese tiempo ellos eran internados, creo, no sé cómo se les puede llamar y pues literal ellos nada más vinieron a la boda y a la fiesta y todo estaba preparado yo me encargué de la paleta de colores en base a lo que ellos me proporcionaron al diseño, a las flores, al montaje, a la recepción de los invitados. Creo que ese ha sido de los eventos que más he disfrutado porque ha sido a mi gusto y la verdad que los clientes quedaron encantados. Uno de los retos que me ha tocado avanzar ha sido a veces el presupuesto del cliente. Realmente ha sido un poco complicado ajustarme porque normalmente busco una calidad en mis servicios pero pues ese es el reto, de pronto no dejar que el cliente se vaya con la insatisfacción de no darle el servicio pero pues nosotros buscamos la manera y pues lo hemos logrado. Otro de los retos más importantes en la cual he estado viviendo en la actualidad pues es darme a conocer fuera del municipio, saliendo de mi zona de confort, organizando eventos de los cuales normalmente pues no estoy acostumbrada. De hecho ahorita mi reto actual es una organización de un evento social pero ya más abierto al público y pues ha sido un poco complicado, no hay que ser perseverante todos los días, buscar nuevas alternativas, la forma de dar a conocer, de llegarle al cliente adecuado para que ellos vean la calidad de evento que nosotros podemos servirles o que ellos puedan contratar con nosotros. Ahorita que estamos haciendo esta parte del baile de debutantes pues no hay precedente de ese evento y ha sido un poco complicado para mí poder darles a los clientes la idea de lo que yo les voy a dar como experiencia. Pero pues ahí está, ese es el punto, ese es el reto de todos los días levantarme y perseverar, buscar que el evento salga adelante. Dentro de este reto del cual estoy viviendo, pues creo que fue el hecho de tomar la decisión de hacerlo, de realizarlo, de salir de esa zona de confort en la que nosotros ya a veces nos sentimos cómodos y pues dar ese paso adelante, buscar colaboradores, visitar autoridades, buscar a las niñas que van a participar, de pronto hacer la cuestión de la venta de las mesas, pero pues ya estando ahí la verdad que ha sido una experiencia muy padre, la gente ha respondido positivamente, todos esperan este gran evento como algo que no ha sucedido en el municipio durante mucho tiempo y pues ellas van a tener su misa, quiero contarles que ellas van a tener su misa, van a tener su fiesta, van a tener su baile, vamos a hacer esa parte de la coronación de ellas, va a haber una banda, realmente el evento está hecho para divertirse y pues yo sigo adelante porque es salir de esa parte, es lo que me gusta, es lo que me emociona hacer en los eventos, organizarlos y que pues obviamente la gente lo disfrute. Dentro de los rubros más importantes del evento, pues obviamente es la decoración porque es como la expectativa de la fiesta, es esa parte donde te da la primera impresión, el evento de la comida, el servicio, todo es un conjunto de cosas que se unen para dar un buen servicio. A veces las personas pues no aportan tanto en la cuestión de la calidad en cuanto a la decoración. Desafortunadamente pues se dan cuenta ya cuando tienen el evento encima, pero pues es algo que ya tienen que vivir, ellos viven como experiencia, ¿no? Yo les reitero que todo es importante, desde un puntito que pongas en tu evento siempre va a ser la diferencia. Como todo evento siempre tiene un detalle, siempre surge un imprevisto y sí, es un reto para nosotros como Wendy Planner, resolverlo en ese momento. Nos ha tocado de todo, nos ha tocado en que no llega la quinceañera a tiempo y la gente está desesperada, en que un mesero, el servicio de los meseros están lentos, pero precisamente ese es nuestro trabajo, de pronto tranquilizar a los comensales, a los invitados y mantener esa calma y esa tranquilidad para que el evento pues vuelva a tomar su cauce en cuanto a los tiempos. Nosotros siempre estamos capacitados para ser los más tranquilos y transmitir esa tranquilidad al cliente. En cuanto a nuestros proveedores, siempre buscamos que sean proveedores de calidad y responsables, porque pues es un compromiso que nosotros nos tenemos con el cliente, el hecho de servir un buen platillo, de tener una buena música, de tener una buena decoración, una buena logística. Soy una persona muy minuciosa al contratar algún proveedor externo que vaya a colaborar o trabajar conmigo, porque yo soy la representante del equipo. Entonces, obviamente, eso es importante, dar una buena impresión y que la gente se lleve el mejor sabor de boca de su evento. Obviamente, esa es la parte de la recomendación que yo me gano con los clientes y afortunadamente, pues los clientes siempre salen contentos de mis eventos. Bueno, si ya tienes la idea o algo te apasiona, te gusta, no dejes que eso, que el miedo te llene de inseguridades y da el paso adelante, date esa oportunidad a lo mejor de hacer algo que te va a llenar tus expectativas, que te va a hacer feliz. No tengas miedo, realmente emprender es difícil, pero la satisfacción es muy grande. Y si ya estás en el camino y las cosas no están saliendo bien, pues no desfalles. Al contrario, si te caes, levántate y sigue adelante, que las cosas buenas siempre suceden, pero siempre que uno las provoque. Gracias a todos los que vieron este video y a TV Azteca por darme a conocer mi emprendimiento Claudia Martínez Eventos.